Seguimos desarrollando el ejemplo práctico que hemos empezado en la clase anterior. Seguimos creando ese documento con el que espero obtener algunas estadísticas que no me ofrece Udemy en su sitio web. El documento que creamos en esa clase anterior ya se puede considerar que cubre la mayor parte de lo que buscaba, pero tiene algunos detalles que no acaban de convencerme. Y en esta clase os voy a hablar de los que están relacionados con cómo debería proceder cuando vuelva a descargar los archivos de Udemy para actualizar los datos respecto a la primera vez que los descargué. Con lo que hice en la clase anterior solucionaba el obtener las estadísticas hasta la fecha en la que había realizado la primera descarga de los archivos CSV de Udemy. Ahora nos vamos a poner en la situación que se produce cuando, pasado un tiempo, quiero volver a descargar esos archivos de Udemy para actualizar los resultados. Y así saber cuántas inscripciones más han llegado mediante Udemy for Business. En concreto, para dar un contexto más real, sabemos que la primera descarga eran datos hasta el 30 de septiembre del 2021. Bueno, pues ahora simularemos que hemos realizado la descarga a 31 de octubre del 2021. Y así tendremos los datos de un mes más en las estadísticas que obtengo. En el uso real que doy a mi documento, en realidad la actualización de datos la realizo prácticamente a diario. Y a veces, varias veces al día, si hay mucho movimiento. Por lo que la descarga de los archivos se puede incluso llegar a realizar varias veces a lo largo del día. Pero en este ejemplo vamos a reducir el contexto sobre el que lo vamos a desarrollar y supondremos que no descargamos el archivo varias veces a lo largo del día. De todas las maneras, ya os aviso que la solución que obtenemos en esta clase también cubriría esa situación. Por lo tanto, es una solución bastante más completa de lo que en principio podemos llegar a pensar. Todo esto que os he contado sería el contexto en el que se va a desarrollar esta segunda clase. Que es en el que, para empezar, vamos a probar cómo se comporta el documento que creamos en la clase anterior y así veremos esos detalles que no me gustan. Para lo que os voy a explicar, necesitáis descargaros otra vez un archivo comprimido en el que están los archivos CSV que vamos a necesitar y el archivo de Excel finalizado. Sobre estos archivos os tengo que contar un par de cosas. Sobre los archivos CSV os tengo que decir que hay un detalle que puede hacer que no podáis conseguir el mismo resultado que yo en esta clase. Es un detalle un poco puñetero. A veces es difícil reproducir al 100% las mismas condiciones que yo tengo en la grabación del vídeo en vuestros equipos. Y este es uno de esos casos. Después os daré más datos sobre esto. Pero ya os aviso que puede que no logréis conseguir el mismo resultado que yo. De todas las maneras, el proceso que vamos a realizar en esta clase es muy interesante y vais a aprender muchas cosas. Sobre el documento de Excel finalizado, también os tengo que comentar algo, que es que no busquéis un archivo inicial de Excel porque esta clase la vamos a desarrollar en uno nuevo. Después os contaré por qué. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, cuando lo descarguéis, tenéis que descomprimir el contenido en la misma carpeta que en la clase anterior y una vez lo tengáis, empezamos. Como os he dicho, lo primero que voy a hacer es explicar por qué la solución que tenemos ahora mismo no acaba de convencerme. Para eso vamos a simular que ya he descargado un archivo CSV con los datos actualizados. En concreto, un archivo que corresponde al curso de macros IVBA en Excel. Ese archivo lo tengo en la carpeta número 3 que os ha debido aparecer con la descarga de esta clase. Si entro a esa carpeta, si os fijáis, tengo ese archivo, pero todavía sin cambiarle el nombre para que así en Power Query se pueda asignar las inscripciones que contenga este archivo al curso correspondiente. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre y añadirle al final lo que ya hicimos en la clase anterior, el nombre del curso al que pertenece. Añado lo siguiente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es llevarnos una copia de este archivo a la carpeta en la que están los archivos CSV de la primera descarga. Por lo tanto, lo copio y lo pego en esta carpeta. Y a continuación vamos a ver qué pasa cuando actualice el documento que tenemos creado. Me voy a ese documento que lo tengo aquí abierto y para que se procese ese archivo que acabo de añadir a la carpeta origen de datos de este documento, del proceso Power Query que tiene este documento, lo único que tengo que hacer es actualizar esta tabla, que lo consigo haciendo clic con el botón secundario sobre ella y seleccionando la opción de actualizar. Así comienza el proceso y al finalizar, sorpresa. Resulta que el curso de macros que teníamos ya aquí no ha recibido datos de octubre y encima nos aparece otro curso de macros más que sí que tiene datos hasta octubre. Bien, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué me he encontrado con el curso de macros que tenía antes sin la actualización de octubre? Y resulta que me ha aparecido otro duplicado, otro curso de macros que sí que tiene los datos actualizados hasta octubre. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues lo que ha pasado es que os estoy mostrando una de las razones por las que no me gustaba el proceso que teníamos creado, que es que como cada vez que descargo un archivo de datos CSV le tengo que cambiar el nombre, es muy fácil que me confunda al darle el nombre. Y eso hace que pase esto, que tengo aquí los datos de inscripciones del archivo CSV que me había descargado en la clase anterior, estos, y ahora también tengo los datos de las inscripciones del archivo CSV que nos hemos descargado para esta clase, estos. El problema es que como los dos archivos que contienen datos del mismo curso de macros se llaman de manera diferente porque me he confundido al dar el nombre al segundo archivo, el proceso de Power Query los identifica como cursos diferentes. Y eso hace que acabe con cursos duplicados porque me puedo haber confundido, que en este caso ha sido así, en, por ejemplo, una simple letra del nombre que le he dado al curso en el nombre del archivo. Aquí el problema ha sido lo que estáis viendo, que este segundo archivo que he metido no se llama igual que el primero. Y para Power Query estos son cursos diferentes cuando en realidad no lo son. Esto, como os digo, es uno de los detalles que no me gustan del proceso que hemos diseñado. Principalmente por dos razones. La primera, porque puede pasar lo que vemos aquí, cursos duplicados con diferentes nombres. Y la segunda, porque al final no es práctico andar cambiando el nombre a los archivos, si repito muchas veces este proceso de actualizar los datos. De hecho, con la primera versión del documento que me creé, estuve funcionando así un tiempo, pero al final me cansé por el detalle de tener que andar cambiando el nombre de todos los archivos que descargaba. Y encima, además de esto, surgió un detalle más que me encontré cuando realicé la primera actualización, que sería lo siguiente. Fijaros. Voy a corregir el nombre del archivo que acabo de copiar para que tenga el mismo que el de la clase anterior en la parte del nombre del curso. Voy a modificar este. Voy a añadir lo que falta. Así. Y ahora voy a actualizar la tabla. Pero antes de hacerlo, quedaros, por ejemplo, con el resultado que tengo de septiembre de 2021 en el curso de macros. Hay 31 inscripciones de Udemy for Business. Acordaros de ese dato. 31. Ahora actualizo. Y fijaros. Ha desaparecido el curso que teníamos duplicado. Por lo tanto, eso bien. Ahora también aparecen los datos de octubre. Por lo tanto, eso también está bien. Pero fijaros bien en los datos de septiembre. Ahora son 62 en lugar de las 31 inscripciones que teníamos antes. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues pasa porque los archivos CSV que descargamos de Udemy tienen todas las inscripciones. No tienen solo las inscripciones realizadas desde la última fecha en la que realizamos la descarga de los datos hasta la fecha en la que realizamos la siguiente descarga. Lo que supone que en ese archivo CSV que hemos añadido en esta clase también están las inscripciones que se habían realizado hasta septiembre del 2021. Y por eso se han duplicado todas las inscripciones de los meses anteriores. Porque se cogen los datos del primer archivo descargado y los del segundo. Eso nos ha pasado en todos los meses anteriores. ¿Veis? Este pone 84. Antes había 42. Y con el resto lo mismo. El único mes que ahora está correcto es octubre del 2021 porque solo hay un archivo con datos de ese mes. Pero si más adelante añadiera otro archivo, por ejemplo con los datos hasta noviembre, nos encontraríamos con datos de octubre 2021 duplicados. Y el resto de los meses estarían ya por triplicado porque se procesarían tres archivos con datos de esos meses. Por lo tanto con este sistema aparentemente no consigo lo que quería. La única manera de que esto funcione es que en esta carpeta solo haya un archivo por curso. Por lo que para que se procese solo el último archivo que añada de cada curso, debo borrar el anterior. Fijaros. Voy a borrar el que tenía de antes. El que tenía hasta septiembre. Lo borro. Y ahora me voy a actualizar la tabla dinámica. Actualizo. Y ahora sí, ya están todos los meses una sola vez. Ya no se están duplicando los datos. Pero claro, esto me obliga a realizar ese paso de eliminar el archivo que tenía antes. Ahora los pasos que debo realizar con los archivos CSV antes de actualizar la tabla son descargarlos, cambiarles los nombres y eliminar los anteriores. Lo que no me gusta nada porque yo realizo las actualizaciones muy a menudo y no quiero tener que realizar estos pasos. Quiero realizar la actualización lo más rápido posible. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar todos estos problemas y que los pasos que realizo con los archivos CSV sean los menos posibles? Bueno, pues se me ha ocurrido lo siguiente. Para empezar, nos olvidamos de todas estas carpetas que hemos usado hasta aquí. Y nos vamos a la carpeta número 4 para plantear un nuevo punto de partida. Os cuento. El problema inicial que nos encontramos en la clase anterior era que con los archivos CSV que descargábamos, no podíamos saber a qué curso pertenecía cada archivo. Y por eso añadimos el nombre del curso en los nombres de los archivos. Claro, eso añade pasos de más cada vez que descargamos archivos, tal y como acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que planteo ahora? Bueno, pues una situación en la que me aprovecho de otra de las posibilidades que me ofrece Power Query, que es la de obtener los nombres de las carpetas en las que están almacenados los archivos que se van a procesar. Y ese nombre será el que usaremos como identificador del curso al que pertenecen los archivos CSV. Para eso, es para lo que he planteado estas carpetas que veis aquí. Tengo una carpeta para cada curso y dentro de esas carpetas tengo los archivos que corresponden a cada curso. Y así, cuando descargue un archivo de un curso concreto, solo tengo que meterlo a la carpeta del curso correspondiente para que esos datos ya estén asignados a ese curso cuando actualice la tabla. En realidad, hay que tener en cuenta un detalle más, pero ya llegaremos a eso. Entonces, ahora vamos a partir de una situación en la que dentro de cada una de estas carpetas tengo el archivo con la descarga inicial de cada curso y los archivos con las actualizaciones. Es decir, por ejemplo, si entro a esta carpeta, tengo aquí el archivo de la descarga hasta septiembre y después también tengo el archivo de la descarga hasta el 31 de octubre. Si voy entrando a todos los cursos, a todas las carpetas, se repite esa misma situación. Excepto en la del último curso, en la del curso de las herramientas Power, en la que no he metido a breve el archivo con los datos hasta el 31 de octubre, para algo que os voy a comentar después. Con todos estos datos que están metidos en estas carpetas son con los que vamos a iniciar un proceso de Power Query en un documento nuevo y así veremos lo que obtenemos. Lo voy a hacer en un documento nuevo porque no quiero que os liéis con el anterior. Por lo tanto, cierro este documento, el de la clase anterior, y abro Excel con un documento nuevo para empezar un proceso nuevo. Lo hago utilizando otra vez la opción de una carpeta, pero ahora usando la carpeta número 4, esta. Por lo tanto, entro en ella y pulso en abrir, lo que provoca que se inicie el proceso. Igual que la clase anterior, llego a la primera ventana del asistente para procesar los archivos que ha encontrado. Y fijaros que aquí me está mostrando todos los archivos que teníamos organizados en carpetas dentro de otra carpeta. Por lo tanto, ya veis que no hay ningún problema en que los archivos estén almacenados en una estructura de carpetas. Con lo que sí que hay un problema es con lo siguiente que os voy a comentar. Ya se puede ver aquí, pero os lo voy a explicar en la siguiente pantalla que creo que ahí se ve más claro. Por lo tanto, pulsamos en transformar datos y os cuento. Aquí llegaríamos a Power Query para empezar a preparar la consulta que importará los datos de todos estos archivos. Pero hay un pequeño problema. Fijaros, voy a quedarme solo con las columnas que me interesarían para empezar el proceso. Voy a dejar solo las que voy a utilizar para que no tengamos aquí tantas cosas. Por lo tanto, pulso en elegir columnas y me voy a quedar solo con la del contenido de los archivos, con la del nombre, con la de la fecha de creación del archivo. Y también me voy a quedar con la columna que contiene la carpeta en la que está guardado el archivo. Que es la que voy a utilizar para sacar el nombre del curso al que corresponden los datos. Así. Acepto y os cuento. El problema del que os quiero hablar en esta situación o punto de partida que hemos tomado ahora es que, si os fijáis, de cada curso tenemos dos archivos. Aquí han llegado dos archivos de cada curso, excepto del de las herramientas Power Query, que ya os he dicho que no he metido el segundo, precisamente para explicaros lo que os voy a contar ahora. Entonces, lo que os decía, de cada curso lo normal es que tengamos varios archivos que se van metiendo en estas carpetas conforme queramos actualizar datos. El tema es que de los archivos de cada curso solo se debe procesar uno, porque si no estaríamos en la situación de duplicación de las inscripciones, lo que hemos visto hace unos minutos. Claro, la duda es que, ¿qué vamos a hacer para quedarnos solo con el último que se ha añadido? Que se supone que es el más reciente. Pero, ¡ojo! De cada curso, que es un detalle muy importante, de cada uno de estos cursos me tengo que quedar solo con uno de sus archivos. Esto, con el contexto que tenemos, lo podemos plantear de dos maneras diferentes. Pero la más lógica y fácil de desarrollar sería la de utilizar la fecha de creación del archivo. Cuando descargamos un archivo de Udemy, se crea una copia en nuestro equipo a la que se le asigna una fecha y hora de creación. Por lo tanto, para quedarnos con el último que se ha descargado, se supone que podemos utilizar esa fecha de creación. Pero, ¡ojo! Esto tiene un pero. Un pero que vamos a ver aquí. Fijaros, voy a realizar el proceso que tendríamos que seguir para quedarnos, se supone, con los últimos archivos de cada curso. Para empezar, voy a quitar de esta fecha de creación la hora en la que se creó el archivo. Porque, ya os he dicho que en principio no íbamos a pensar en que en el mismo día se podía descargar varias veces el archivo del mismo curso. Y, además, el que esté esta hora me crea problemas para intentar conseguir lo que quiero. Fijaros, si ahora le digo que me quiero quedar con los archivos que tienen la fecha más reciente, que es como en teoría debería conseguir lo que quiero, ¿veis? Me quedo solo con uno. Porque, aunque hay varios que son del 31 de octubre, que es la fecha más reciente, también se tiene en cuenta el dato de la hora. Y como todos los archivos no están creados a la misma hora, pues se ha quedado con el que tiene la fecha más reciente, pero dentro de esa fecha más reciente, el que tiene la hora más reciente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, antes de realizar ese filtro, voy a dejar esta columna con solo la fecha. Que lo consigo convirtiendo el tipo de esta columna a fecha. Lo cambio a fecha en lugar de fecha hora, que es lo que tiene ahora. Por lo tanto, selecciono fecha y, en principio, así, esa dificultad ya la he quitado. Entonces, si ahora repito el paso de aplicar el filtro de la fecha más reciente, para quedarme con los que tienen fecha del 31 de octubre del 2021, que es la más reciente, vamos a ver qué pasa. Repito el filtro y parece que lo ha hecho bien. Pero, ojo, que aquí hay un problema, que además puede pasar desapercibido. Me falta el archivo del curso de las herramientas Power. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese archivo que teníamos de ese curso se descargó mucho antes que estos, ya que contiene datos hasta el 30 de septiembre. Y como su fecha de creación es anterior a la más reciente de la que tenían todos los archivos, la más reciente, que en conjunto había, era esta, y ese curso tiene una anterior, ese curso ha desaparecido de aquí. Estos se quedan porque su fecha de creación coincide con la más reciente de todas las que había. El que ha desaparecido, como se creó antes, lo hemos perdido. Ya no tenemos la información de ese curso. Y eso, evidentemente, es algo grave. Por lo tanto, si optara por este planteamiento que os estoy presentando para empezar, debería obligarme a que cada vez que quiero actualizar estadísticas, me descargue los archivos CSV de todos los cursos el mismo día, todos. Pero claro, como lo que quiero es precisamente lo contrario, poder descargar cualquier archivo de cualquier curso, y no tienen por qué ser todos en cualquier momento, en un día me puedo descargar uno, en otros tres, en otros los que sean, este planteamiento que he elegido no me sirve. No puedo decirle que me procese estas cuatro carpetas a la vez y que después se quede con los archivos más recientes de cada uno de los cursos. Porque puede que todos los cursos no tengan descargado el último archivo de datos en la misma fecha. Esto no me sirve. Entonces, ¿cómo puedo conseguir lo que quiero? Bueno, pues tratando de forma individual cada una de estas carpetas. Y así, en cada carpeta sí que podré indicar que se quede con el archivo más reciente de cada curso. Si proceso todo junto, no puedo establecer que de cada carpeta se quede con el archivo más reciente. Pero, si creo procesos individuales para cada carpeta en los que se obtenga el último archivo de cada curso, entonces sí que lo puedo hacer y después solo tendré que unir los resultados de cada uno de esos procesos individuales en un proceso común, que será lo que se cargará a la tabla dinámica. Es decir, voy a plantear cuatro consultas individuales, una para cada uno de los cursos, para cada una de las carpetas, que después uniré en otra consulta, que será lo que se cargará a la tabla dinámica. Esto lo podemos hacer en Power Query sin problemas, unir diferentes consultas en una nueva y en esta clase os lo voy a explicar. Esto lo vais a entender mejor cuando ya lo tengamos hecho. Dicho así, suena un poco raro, pero en cuanto lo veáis hecho, lo vais a entender perfectamente y además os va a dar unas posibilidades enormes para vuestras situaciones personales o documentos personales.